Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les hablaré de Power Struggle. En este juego los jugadores representan a ambiciosos miembros de una empresa que lo único que quieren es ascender lo más rápido posible. La corrupción reina por doquier. En este juego existen 6 puntos de victoria que los jugadores podrán obtener. Para poder ganar el juego necesitas obtener 4 de ellos. Veamos de qué se trata. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. En primer lugar colocaremos el marcador de motivación en la casilla número 6. Se colocan las cartas de privilegio, las cartas de evento y los empleados al alcance de todos los jugadores. Ordenamos los bloques de acciones por tipo. Existen bloques de 1 a 7 acciones y se juega con todos los bloques cuando hay 5 jugadores, con 2 bloques del 1 al 5 y 3, 6 y 7 con 4 jugadores y con 2 bloques de cada uno cuando hay solo 3 jugadores. Cada jugador recibirá 800 mil en dinero que podrá mantener oculto durante el juego. Una carpeta de soborno. 22 jefes de departamento o fichas de su color. Una carta de referencia de personaje. Estas son todas iguales y trae el resumen del juego. Una carta de archienemigo, que son estos mismos personajes. Estas de acá. Y una carta de misión secreta. Algunas de estas cartas de misión solamente entrarán en juego cuando haya 4 o 5 jugadores. Es importante que al momento de repartir las cartas de archienemigo solo se repartan las cartas de los personajes que están en juego. Las 7 cartas de privilegio que son estas más duras se reparten al azar entre los jugadores. Esto nos va a permitir determinar el jugador inicial y además poder asignar el privilegio en caso de que ello no ocurra después de la colocación inicial. Eso lo voy a explicar más adelante. Lo primero que hacemos antes de comenzar el juego es que el jugador que haya recibido esta tarjeta de comunicaciones va a ser el jugador inicial. Comenzando por el jugador inicial, cada jugador va a colocar un jefe de departamento en el departamento de su elección o en el directorio. Cuando el jugador decida colocar un jefe en uno de los departamentos, lo coloca junto con 3 empleados gratis desde la reserva. Siempre debe colocarlo en la casilla que esté más arriba en el departamento que ha elegido. En el juego existen 6 departamentos. Desarrollo, recursos humanos, comunicaciones, contabilidad, legal y patentes y contraloría. Además, para cada uno de estos departamentos existen 6 oficinas disponibles y un jefe de división. En esta etapa los jugadores pueden colocar a sus jefes en una de las oficinas, no como jefe de división. La elección del jefe de división se la explicaré en un ratito. La segunda opción que tienen los jugadores durante la fase inicial de colocación es colocar a uno de sus jefes como miembro del directorio. Para hacerlo siempre van a ocupar la casilla que esté disponible más hacia la izquierda del área de directorio. Todos los jugadores colocan un jefe en la zona de su elección. Una vez que todos los jugadores han colocado a su primer jefe de departamento, entonces se coloca el segundo, pero esta vez en sentido contra horario y comenzando por el jugador que fue el último en colocar a su jefe. Entonces comenzaría el jugador azul. Y una vez que se ha completado la segunda ronda de colocación, comienza la tercera en sentido horario. Una vez que todos los jugadores han colocado sus tres jefes de división, comienza el juego. Antes de explicarles en más detalle cómo se juega, quiero explicarles cómo se gana el juego. En el juego existen seis puntos de victoria, de los cuales se deben cumplir al menos cuatro para poder ganar el juego. Los seis puntos de victoria son el marcador de influencias, el marcador de acciones, departamentos principales, el marcador de corrupción y el marcador de consejeros. Además, el sexto punto es nuestro archienemigo. Los puntos de victoria, de influencia, acciones, departamentos principales y corrupción habrán sido logrados cuando el jugador logre llegar al área verde de cada uno de estos marcadores. Un jugador obtendrá el punto de victoria de consejeros cuando logre tener al menos tres consejeros en distintas áreas de este marcador de acá. El marcador de consejeros a veces también es llamado marcador de experiencia. Finalmente, el punto de victoria del archienemigo se obtendrá cuando el jugador supere a su archienemigo en las tres áreas que indica su carta de competencias. Entonces, supongamos que soy el jugador azul. En el marcador de influencias aún estoy en el área blanca, por lo cual no tengo este punto de victoria. Tampoco la tengo en el área de acciones. Sí tengo un punto de victoria por el área de departamentos principales. Acá no tengo un punto de victoria ya que sigo en el área blanca. Y finalmente acá tampoco tengo ya que no tengo tres jefes de visión en esta zona. Veamos el archienemigo. Para poder ganarle a nuestro archienemigo debemos superarlo en las tres áreas que indica la carta. En este caso, el archienemigo del jugador azul es el jugador negro. Además, su carta de competencias dice que lo debe superar en influencia, acciones y departamentos principales. En el marcador de influencias, el jugador azul sí está superando el negro ya que el negro ni siquiera está presente. En el marcador de acciones, sin embargo, no lo supera ya que están al mismo nivel. En el marcador de departamentos principales sí lo supera ya que ambos están en la zona dorada. Cuando dos marcadores se encuentren en la zona dorada, se considerará que ambos se superan. Es decir, el azul está superando al negro y el negro al azul. Para poder superar al archienemigo en experiencia, es necesario tener un jefe de división más que nuestro archienemigo. En la situación actual, el jugador azul tiene un punto de victoria. Cuando un jugador le toque por archienemigo su propio personaje, entonces bastará con que supere a todos los jugadores en dos de las áreas indicadas en su carta de competencia. Entonces, en ese caso, el jugador azul sí tendría el punto de victoria, ya que supera a todos los jugadores en influencia y los supera a todos en departamentos principales. Nótese que cuando un jugador llega al espacio dorado de una competencia, no va a poder subir más, pero sí podrá seguir ejecutando acciones relacionadas con dicha competencia. Cada ronda de juego está dividida en dos etapas. La primera etapa es la reunión de directorio. La reunión de directorio tiene siete fases. La primera fase será despedir al presidente actual. La segunda es elegir un nuevo presidente. La tercera es determinar cuáles son los nuevos jefes de división. La cuarta es la entrega de las cartas de privilegio. La quinta es otorgar puntos de influencia. La sexta es ajustar el marcador de motivación. Y finalmente la séptima será ordenar las cartas de evento. La primera fase de la etapa uno será despedir al presidente actual, para lo cual simplemente tomamos la ficha y se la devolvemos al jugador que corresponda. La segunda fase será la elección del nuevo presidente. El nuevo presidente será el jugador que tenga más miembros en el directorio. En este caso, tanto el azul como el rojo tienen dos miembros. En caso de empate, va a ganar el jugador que tenga a una de sus fichas más a la izquierda. En este caso, el jugador azul. Dicho jugador pasará a ser el nuevo presidente y todas las otras fichas serán desplazadas hacia la izquierda. En caso que durante la fase 2 no hubiese ningún miembro en el directorio, se declarará presidente al jugador que tenga la carta de privilegio del presidente. Dicho jugador simplemente toma una ficha de su reserva y la coloca en la presidencia. La tercera fase de la etapa uno será determinar quiénes son los nuevos jefes de división. Para ello comenzaremos por la división de la izquierda. El jugador que tenga más jefes de departamento en dicha división será el nuevo jefe de división. Para ello no se cuenta el jefe de división actual. Los jefes de departamentos principales como estos cuentan como dos jefes de departamento. Más adelante les contaré cómo se forma esto. En caso de empate, va a ganar el jugador que tenga más empleados. Si persiste el empate, ganará quien esté en la oficina de más arriba. En caso de que en un departamento no haya jefes de división, ganará el jugador que tenga la carta de privilegio correspondiente. Entonces veamos qué es lo que ocurre aquí. En el departamento de desarrollo, el jefe de división antiguo era el verde y además el jugador verde es el único que tiene un jefe de departamento. Por lo tanto, él continuará siendo el jefe de división. En recursos humanos tenemos dos jefes de división, rojo y negro. Sin embargo, el jugador negro tiene más empleados que el jugador rojo. Por lo tanto, el nuevo jefe de división va a ser el jugador negro. Entonces, el jugador rojo dejará de ser jefe y el jugador negro tomará una ficha de su reserva y la colocará como jefe de división. En el departamento de comunicaciones, el antiguo jefe de división era el jugador amarillo. Sin embargo, actualmente el jugador verde tiene dos jefes de departamento y por lo tanto, pasará a ser el nuevo jefe de división. En contabilidad, el antiguo jefe era el jugador negro. Sin embargo, el jugador azul y rojo están empatados con un jefe de departamento. Como ambos están empatados también en la cantidad de empleados, el jugador azul será el nuevo jefe de división ya que tiene un jefe de departamento más arriba que el jugador rojo. En el caso de legal y patentes, no existía un jefe de división de la ronda anterior. Por lo tanto, el jugador que tenga la carta de privilegio de dicho departamento será el nuevo jefe de división. En este caso, el jugador rojo. Finalmente, en el departamento de contraloría, el jugador amarillo tiene un jefe de departamento mientras que el jugador azul tiene dos jefes de departamento en este departamento principal. El jugador azul será el nuevo jefe de división. Yo solo para el ejemplo coloqué las fichas acostadas para mostrarles cuáles eran los jefes de división que se habían retirado. Sin embargo, estos van a ser resignados de inmediato. Una vez que se ha elegido el nuevo jefe de división de cada departamento, existen tres opciones. Cuando el nuevo jefe es el mismo que el antiguo, no ocurre nada. Cuando el jefe nuevo es distinto al anterior, el nuevo jefe es colocado desde la reserva del jugador. El antiguo debe decidir si coloca a su jefe directamente en el directorio o bien lo coloca como consultor. Si decide colocarlo en el directorio, coloca su pieza en la última casilla disponible. En caso de que otro jugador decida hacer esto y no haya casillas disponibles, el que esté más a la izquierda sale y es devuelto a la reserva del jugador. Luego se desplazan todas las fichas una casilla hacia la izquierda. En caso de que el jugador decida colocarlo como consultor, lo que hace es tomar su ficha y colocarla en la casilla de consultor correspondiente. En este caso, como la ficha salió de contabilidad, el jefe es colocado en contabilidad. Cuando en el departamento no había un jefe de división antiguo, simplemente el jugador, que es el nuevo jefe de división, ya que tenía la carta de privilegio correspondiente, coloca una de sus fichas de la reserva. La fase 4 de la etapa 1 será la asignación de las cartas de privilegio. En este caso, al jugador verde, negro, verde, azul, rojo, azul y azul. Dichos jugadores colocarán la carta boca arriba frente a sí, de manera que se esté leyendo la parte blanca de la carta. La parte en amarillo sólo se utilizará cuando la carta sea adquirida mediante soborno, cosa que veremos más adelante. La fase 5 de la etapa 1 será la entrega de puntos de influencia. En esta etapa, el presidente de la compañía recibirá dos puntos de influencia y cada miembro del directorio un punto. Por lo tanto, en este caso, el jugador azul estaría recibiendo tres puntos, dos por el presidente y uno por este miembro. El jugador rojo también recibirá tres puntos y el jugador amarillo recibirá un punto. La fase 6 de la etapa 1 es el ajuste del marcador de motivación, para lo cual simplemente lo tomamos y lo colocamos en la casilla número 6. En la fase 7, que es la última fase de la etapa 1, se deben ordenar las cartas de evento. El jugador que posea el privilegio de comunicaciones separará las dos cartas de evento estándar, que son estas con borde amarillo, y robará seis nuevas cartas. Luego tomará estas cartas, las juntará con las de borde amarillo y deberá ordenarlas de la manera que desee. Para ello debe respetar dos normas. La primera es que el bono debe ser pagado siempre antes de la carta de la reunión de directorio. Y la segunda es que la carta de reunión de directorio no puede ser una de las primeras cuatro cartas. Entonces, por ejemplo, podría ordenar esto así. De esta manera, la carta de pago de bono estará antes de la carta de reunión de directorio y además esta carta no está dentro de las cuatro primeras. La ubicación de la carta de reunión de directorio va a determinar la cantidad de turnos de departamentos que habrá en la etapa 2. En este caso va a haber sólo cuatro turnos, ya que la reunión de directorio se realizará justo terminado el cuarto turno, con lo cual comenzará una nueva etapa 1. Eso lo veremos más adelante. Si bien las cartas de evento tienen texto en inglés o en el idioma que tengan ustedes el juego no deben asustarse, ya que hay sólo nueve tipos de cartas y son bastante simples. En primer lugar tenemos el pago de bonos, en el cual cada jugador recibirá dinero por cada acción, por cada departamento, por cada departamento principal, por cada miembro del directorio y por el presidente. El segundo tipo de carta es esta, que dará fin a la etapa de departamentos. Luego tenemos estas cuatro cartas con textos. Cuando sale la carta de escándalo en el directorio, el presidente es despedido y recibe una compensación de 200 mil. En ese momento la carta de privilegio del presidente queda inválida y deberá ser colocada boca abajo. Con la carta de cumpleaños, el presidente y cada uno de los jefes de división, excepto el de comunicaciones, deberá pagar 100 mil al banco. Cuando sale la carta de fiesta de verano, cada miembro del directorio deberá pagar 100 mil al banco. Finalmente, con la carta de idiota, el jefe de comunicaciones deberá pagar a cada jugador 100 mil. Si dicho jugador no tuviese dinero suficiente para pagarle a todos los jugadores, el dinero extra saldrá del banco. Esta carta existe para prevenir que en todas las rondas haya siete turnos. Los otros dos tipos de cartas son los que ajustan el marcador de motivación, ya sea negativa o positivamente. Con lo cual, simplemente lo desplazamos hacia abajo o hacia arriba. Luego las cartas deben ser ordenadas de manera que quede arriba la primera carta que el jugador quiere que aparezca. Durante la etapa 2 del juego, el jugador que ordenó las cartas podrá mirarlas cuantas veces desee, pero no podrá cambiar su orden. Y ahora comienza la etapa 2 del juego. En la etapa 2 del juego, que es la fase de turnos de los departamentos, es cuando realmente comienzan a jugar los jugadores. La cantidad de cartas que estén antes de la carta de junta de directorio va a determinar la cantidad de turnos que se van a llevar a cabo. Esta etapa tiene dos fases. La primera es la fase de evento y la segunda es la fase de acciones. Durante la fase de eventos lo que se hace es dar vuelta a la carta superior de eventos que ordenó el jefe de comunicaciones y se lleva a cabo. Cuando al dar vuelta la carta superior sale la carta de pago de bonos, se paga el bono a todos los jugadores y luego cada uno tendrá derecho a una acción de manera normal. Además, cuando se dé vuelta la carta de junta de directorio termina de inmediato esta ronda de juego y se procede con la etapa 1 de la siguiente ronda. La fase 2 de la segunda etapa es la fase de acciones. Comenzando por el jefe de la división de comunicaciones, que en este caso es el jugador verde, dicho jugador va a llevar a cabo una acción en sentido horario. El jugador inicial seguirá siendo el mismo, aunque la carta de privilegio de dicha división cambie de mano. Existen algunas reglas generales que se deben tener en cuenta al momento de efectuar las acciones. Las tres reglas que menciono tienen que ver con esta área del tablero. En primer lugar, cada departamento debe tener exactamente un jefe y debe tener como mínimo un empleado y como máximo seis. Los empleados son los cubos grises. En caso de que un departamento quede sin empleados, el departamento va a cerrar de inmediato y el jefe de departamento será devuelto a la reserva. Los departamentos principales tienen dos jefes de departamento. También tienen un máximo de seis empleados, pero pueden sobrevivir aunque no tengan empleados. Una vez que se ha creado un departamento principal, éste jamás es eliminado. En este tablero existen varias oficinas. Siempre se debe ocupar la oficina disponible de más arriba de la división en la cual se está interviniendo. Esto debe tenerse en cuenta tanto cuando se funda un departamento o bien cuando se mueven departamentos de una a otra oficina. El resto de las oficinas deberá ser desplazada hacia arriba. Un jugador en su turno tiene siete posibles acciones que puede llevar a cabo de las cuales deberá elegir una. La primera es contratar empleados. La segunda fundar nuevos departamentos. La tercera reestructurar departamentos. La cuarta será renunciar como jefe de división. La quinta es sobornar a otros jugadores. La sexta será comprar puntos y por último podrá utilizar su carta de privilegio. Veamos en qué consiste cada una de estas acciones. La primera opción del jugador es contratar empleados para la cual toma dos empleados de la reserva y lo coloca en cualquiera de sus departamentos distribuidos como desee. En caso de que tenga la carta de recursos humanos en su poder podrá recibir empleados adicionales. La cantidad de empleados adicionales que recibirá depende del nivel de motivación que haya en ese momento y de si tiene la carta por derecho propio o mediante soborno. Todas las cartas de privilegio darán un beneficio mayor cuando hayan sido obtenidas durante soborno. Además las cartas de privilegio pueden usarse varias veces durante la ronda una vez en cada turno. Por ejemplo si se usase esta carta en este momento como el nivel de motivación está en 5 y si hubiese obtenido la carta mediante soborno entonces el jugador podría haber colocado un trabajador adicional. Sin embargo si hubiese sido adquirida por derecho propio por ser jefe de división entonces tendría derecho a cero trabajadores adicionales ya que está en el nivel 5. La segunda opción de acción que puede llevar a cabo un jugador durante su turno es fundar un nuevo departamento. Para ello tiene dos opciones. Lo puede fundar con empleados propios o bien con empleados de la reserva. En caso de que la fundación se realice con empleados propios podrá fundar uno o dos departamentos. Para ello toma cualquier cantidad de empleados que tenga sobre el tablero y los coloca en una o dos oficinas vacías. Pueden ser del mismo departamento o de otro. Entonces por ejemplo podría tomar un empleado de acá y digamos otro hacia acá y hacia allá. La única norma es que debe colocar como mínimo dos empleados en cada oficina que vaya a utilizar. El jugador luego debe reemplazar uno de sus empleados por un jefe de departamento. Si al movilizar los empleados deja alguna oficina sin empleados dicha oficina será disuelta. La segunda opción es fundar un departamento con empleados de la reserva. En ese caso sólo podrá fundar un departamento. Para ello simplemente toma uno de sus jefes y un empleado de la reserva y los coloca en una oficina vacía para fundar el nuevo departamento. Nuevamente la carta de recursos humanos permitirá obtener empleados adicionales al efectuar esta acción. El jugador luego podrá resignar todos los empleados que quiera del tablero hacia el departamento nuevo. La tercera acción es reestructurar departamentos. Existen dos opciones. La primera es mover departamentos hacia otra división y la segunda será formar departamentos principales. Veamos en qué consiste cada una. La acción de mover oficinas a otra división permite mover uno o dos departamentos o un departamento principal. Entonces por ejemplo el jugador azul podría mover este departamento principal hacia acá o el jugador verde simplemente tomar uno o dos departamentos por ejemplo este y este y moverlo hacia otras divisiones. La segunda opción es fundar un departamento principal para lo cual se fusionan dos departamentos. Los departamentos que se van a fusionar pueden proceder de la misma o de distintas divisiones. Existen dos opciones mover ambos departamentos hacia otro lugar o bien mover un departamento hacia donde se encontraba otro. Ambos jefes de división permanecerán en el departamento. Luego debemos eliminar dos empleados. Si después de hacer esta fusión quedan más de seis empleados en dicho departamento todos los empleados extras deberán ser devueltos a la reserva. Una vez realizada la fusión el jugador avanzará una casilla en el marcador de departamentos principales. Recordemos que los departamentos principales que son aquellos con dos jefes de departamento nunca serán cerrados una vez que han sido creados. La cuarta opción de un jugador es renunciar como jefe de división. Cuando uno de los jefes de división renuncia puede pasar a ocupar una de las siguientes posiciones o pasa a ser miembro del directorio o consejero externo de la división. En caso de que pasa a ser miembro del directorio el jefe de la división y todos los jefes de departamento pasarán al directorio. Los jefes de departamentos principales se quedarán donde estaban. Entonces esto entraría hacia acá. Desplazamos tres casillas. Una, dos, tres. Todos los empleados que estaban en los departamentos que ahora están vacíos son despedidos. Luego desplazamos los departamentos que aún queden hacia arriba. Todos los miembros del directorio que fueron desplazados para hacer espacio a los nuevos miembros son devueltos a la reserva de los jugadores. En lugar de colocar al ex jefe de división en el directorio el jugador tiene la opción de colocarlo como consejero externo. En ese caso el jugador simplemente saca a su jefe de división, lo coloca como consejero externo de la división correspondiente y todos los otros jefes de división son devueltos a su reserva. Como siempre los jefes de departamento principal permanecerán donde estaban. En ambos casos la carta de privilegio de la división pierde validez. No importa quien la tenga en ese momento deberá colocarla poco abajo. Otra de las opciones que un jugador tiene durante su turno es sobornar a otro jugador. El jugador puede intentar hacer uno o dos sobornos para adquirir cartas de privilegio. Para ello coloca el monto que desea ofrecer en la carpeta y se lo ofrece al otro jugador. Además debe indicarle qué carta del otro jugador es la que le interesa. El jugador que está siendo sobornado puede aceptar o declinar la oferta. Cualquiera sea el caso el jugador que está intentando sobornar avanza un punto en el marcador de corrupción. Si el jugador acepta el soborno entonces él también avanzará un punto en el marcador de corrupción y además tomará el dinero. Luego le entregará al otro jugador la carta que había sido solicitada. El jugador toma la carta y la coloca del lado dorado frente a él. Como señale antes las cartas que han sido adquiridas por soborno tienen un poder mayor a las cartas que han sido adquiridas por ser jefe de división. En caso de que esta carta haya estado boca abajo permanecerá boca abajo después del soborno. Este intercambio tendrá sentido sólo ya que ambos jugadores tendrán derecho a subir en el marcador de corrupción. En caso de que la oferta no haya sido aceptada el jugador en turno podrá intentar un segundo soborno ya sea por la misma carta, por otra, del mismo o del otro jugador. El segundo soborno sin embargo no le va a otorgar puntos de corrupción. Cada jugador que decline una oferta de soborno va a perder uno de sus empleados del tablero a menos que le ofrezcan un segundo soborno y en ese caso acepte en cuyo caso su empleado estará a salvo. Un jugador puede perder máximo un empleado por turno de esta manera. Otra de las opciones que tiene un jugador durante su turno es comprar puntos. Podrá comprar puntos para los marcadores de influencia, acciones, departamentos principales y consejeros. Veamos cómo se compra cada uno de estos puntos. Para comprar un punto de influencia el jugador deberá despedir a tres empleados del tablero y devolverlos a la reserva. Para avanzar en el marcador de acciones el jugador deberá comprar un bloque de acciones de los que se encuentren disponibles. Por ejemplo para comprar una acción hay que pagar 100.000 y para comprar 7 acciones hay que pagar 1.600.000. El jugador decide qué bloque es el que comprará y paga el valor correspondiente. Luego avanzará tantas casillas como la cantidad de acciones que hay en dicho bloque. En este caso 4. El jugador que tenga el privilegio de contabilidad podrá usar su privilegio en este momento para obtener bloques mayores al precio que se está pagando. Por ejemplo si el jugador en turno tuviese esta carta de privilegio y la obtuvo de manera normal es decir está la parte plateada mirando hacia él y el nivel de motivación fuese 2. Él podría pagar 600.000 y en lugar de recibir 4 acciones sacará un bloque de 5 ya que esto le permite sacar un bloque que difieran 1 con respecto al comprado. Para avanzar 1 en el marcador de departamentos principales bastará con pagar 1.500.000 peanuts. Finalmente para colocar un jefe de departamento desde la reserva al jugador en cualquier espacio del marcador de consejeros bastará con pagar 2 millones de peanuts. Otra de las opciones es jugar la carta de privilegio de legal y patentes o la carta de privilegios de desarrollo. La carta de legal y patentes se utiliza para despedir empleados propios y ganar puntos de influencia. La carta de desarrollo se utiliza para atraer empleados de otro jugador o de la reserva hacia tus propios departamentos. Dichos empleados pueden ser colocados tanto en un departamento normal como en uno principal. Solo puedes sacar empleados de otros departamentos o de la reserva si tienes espacios donde ubicarlos. De manera normal permite sacar un empleado de otro jugador o de la reserva mientras que si ha sido adquirida mediante soborno permite sacar tres empleados en total pero como máximo uno de cada jugador. La carta de privilegio del presidente le permitirá al comienzo de la junta de directorio crear un nuevo departamento con un empleado de la reserva. Podrá escoger cualquier oficina vacía del tablero. Además si dicha carta fue obtenida mediante soborno le permitirá al jugador crear un departamento principal sin ningún empleado pero le permitirá avanzar en el marcador de departamentos principales. Si un jugador tiene la carta de comunicaciones con soborno podrá ejecutar una acción adicional al inicio de la junta de directorio y después de que se ha ejecutado el derecho del presidente. Una vez que estas dos acciones han sido llevadas a cabo comienza el directorio. De esta manera en la fase de asignación de cartas de privilegio la carta de comunicaciones volverá a estar del lado sin soborno. El juego termina cuando un jugador alcance 4 puntos de victoria. Si quieren hacer un juego más largo pueden decidir jugar a los 5 puntos de victoria. En cuanto un jugador alcance dicha cantidad de puntos deberá dar aviso. Si es que uno de los puntos de victoria fue otorgado por su carta de archienemigo deberá mostrarlo. El juego terminará en cuanto se acabe el turno actual de departamentos aunque aún queden cartas de evento en juego. De este modo todos los jugadores tendrán la misma cantidad de turnos. En caso que entre la declaración de victoria y el final del juego un jugador sea superado por su archienemigo de todas formas este jugador mantendrá el punto de victoria. El objetivo de ese jugador se considerará completo de todas formas. Si durante el resto del turno otro jugador logra alcanzar los 4 puntos de victoria entonces hará lo mismo. En caso de ser necesario muestra su objetivo y tampoco podrá perder su punto. Una vez que se ha completado el turno de departamentos actual el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate ganará el que tenga más dinero. Y en eso consiste Power Struggle. Para más vídeos visita www.jck.cl o escríbeme a jugandoconketty.com y nos vemos en un próximo episodio. Chao